Hola, hola mis queridas momias de Dasomir, yo soy Javi Wan Kenobi Yo soy Jonathan Skywalker y hoy vamos a hablar del episodio 8 de la serie Superman y Lois que estamos haciendo las últimas semanas pues como un resumen semanal de lo que veíamos y demás pero nos está flipando tanto que queremos hacer un vídeo exclusivamente hablando de la serie y bueno, viene el capítulo a este 8 que salió el martes pasado martes, miércoles, depende de cómo te pillan sí, un día nomás, no sé por qué salió antes, algo de eso pero bueno, tampoco enrollarnos en lo importante, lo importante es hablar del capitulazo capitulazo entonces Javi Wan intro 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 pues muy bien, pues con la misma Skywalker ya hablamos de que es un capitulazo sí, para no variar y cuenta un poquito de qué va la película pues nada, empieza con la escena de, con una escena de Lois como con una psicóloga y tal y se ve como que está afectada, como que algo le ha superado sí y bueno, más o menos se queda ahí después ya, ¿no? pues lo que va pasando el capítulo ya vamos, vemos la razón y el por qué, ¿no? no se lo merecía no se lo merecía sí, sí y bueno, y seguimos con el John Henry Irons ya, lo supe lo mire antes jejeje lo mire antes yo iba a decir no serás capaz still pues bueno, que está en la base esta, ¿no? del padre de Lois ¿qué ves? ahora ya no me... el General Lane el General Lane y te quedas ya, pues el General Lane y no has fallado perfecto y bueno, y están en la S de interrogatoria está Superman interrogándole y demás ¿no? y pidiéndole explicaciones y tal y nada, pues él no da su brazo a torcer que él es malo que conoce los planes de Morgan Age y que está creando más cripto, ¿no? kriptonianos y demás y que va a pasar lo mismo que pasó en su... en su tierra y está obsesionado, ¿no? con cierta razón, ¿no? de todo lo que ha vivido y demás pues... pues siguen sus trece y... y bueno y... y en esto que lo están trasladando, ¿no? no sé, porque lo cogieron y demás querían hacerle como un interrogatorio en plan más... digamos... más severo sí... no sé si con... ¿cómo se diría? con... joder... torturándolo o algo de eso, ¿no? con rollos químicos de estas mierdas así, ¿no? pues... total sódico ah, ok perfecto pues... hay un soldado ahí, random que de repente descubrimos que es un infiltrado de Morgan Age y tiene los poderes de... sí de Superman se experimentó con la kriptonita X y... y bueno y... y se lo quiere... y se quiere cargar a... a Steel y... aparece Superman a ver... me estoy basando en esto después sé que hay más cositas por ahí pero bueno la verdad que... más o menos el capítulo va enfocado en la trama bueno, después ya hablarás tú de... a lo mejor de Lois y de... eh... la caravana del terror exacto sí, sí, sí y bueno deberíamos hacer alusión primero a eso sí, sí es que la caravana la tiene... vale, vale pues digamos que... ahí se queda ¿no? más o menos de que el soldado random este que tiene... los poderes de Superman o de... el kriptoniano eh... coge a... a John Henry... Irons... ¡ah! te está dando gustazo que bueno sí, sí, sí y... 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 se lo lleva en una parte de ahí de donde está la... la base militar esta... media... oculta que tiene el general Ley correcto eh... básicamente la caravana donde... que usaba como... cuartel... general... barra vehículo... barra llavolo... eh... ¿cómo se llama el código? ¿cómo se llama? Steel... para abreviar... el Johnny... el Johnny Henry... el John... el Juan Enrique... el Shaquille O'Neill... Shack Attack... eh... la caravana esa... la tienen... eh... los Ken... está en... en el granero de los Ken... justo debajo del Wifi... porque hemos colocado... el Wifi del primer capítulo... sí, sí... y... y... y nada... y Lloyd... eh... con uno de los hijos... con Jonathan, ¿no? sí, con Jonathan... con Jonathan... eh... pero tú ven conmigo, tal cual... lo que no me acuerdo... ah, vale... sí, el Jordan tiene la trama de... de... sí... la menos que... la menos interesante... sí... está con la coleguita... con la hija de... de Lana... que... que va... eh... el padre quiere... la quiere ayudar... para que se presente al teatro... no sé qué hostias... una audición... él va a tocar la guitarra... sí... y como que tiene miedo escénico... exacto... de hecho esto no lo podemos... podemos acabar con la trama... está rapidísimo... sí... el padre eh... se emperra en ayudarla... el padre quiere un trabajo con Morganet... eh... Morganet se lo ofrece a través de Lana... Lana no quiere meter al marido en ese rollo... porque se huele los yungus... y lo engaña... el marido descubre la verdad... ok... se mosquea con Lana... se emborracha... se emborracha... y pasa de ir a la audición con la chiquilla... ok... la chiquilla recibe el apoyo de Jordan... porque se la quiere descansar... eh... y el chiquillo que resulta que tocaba el piano... pero lo había dejado porque la... le crecía la ansiedad y toda la pesca... ok... pues se decide a... como lo está apoyando... pues se decide a ayudarle y toca el piano... mientras ella canta en la audición... pam... hasta ahí la... la trama de esos dos... y... si no... bueno... canta de puta madre... si no... canta que te cagas la chiquilla... y el pibe toca el piano... como no le vemos las manos... ahí no se... ahí no se... pero la piba canta de escándalo... canta de escándalo... bueno... pues eso ya está quedado del medio... y mientras tanto... el otro hermano... Jonathan... se queda con... con mamá Lloyd... con Lloyd... eh... y van a inspeccionar... la caravana... de caraván... que tienen en el... en el granero... ahí cuando entran... la IA... que usaba este colega... eh... se pone en plan hardcore... y pregunta que... quien coño es... ella dice que soy Lloyd Lane... la reconoce como persona... admitida para el rollo... y pueden ahí trastear... ok... y entonces descubren un poco de... de toda la movida de... de este tío en la otra tierra... que tiene una hija... que tiene... ella como Lloyd... en la otra tierra... era... era la mujer de... de... de John... que tenían una hija... que es... la hija... eh... la supuesta hija que hubieran tenido... si Lloyd no hubiera abortado... cosa que... de la que ella se culpa a sí misma... porque no... no dejó de trabajar... no dejó de... no dejó de... eso... eh... eso por ese lado... y para ahí la cosa... porque volvemos... a la base de... de los militares... de los militares... exacto... y... y bueno... y estábamos, ¿no? de que... el soldado este... infiltrado... con poderes... había cogido a... capturado a... a... a John... y... y bueno... y Superman, ¿no? llega a la base... y pregunta dónde está... y resulta... que donde había llevado... a... a John... es en la zona esa... donde estaban experimentando... con... con Kriptonita... y demás... y están haciendo... todo tipo de armas... con Kriptonita... y... le recomendaron... lógicamente a Superman... que no vaya... y Superman... y va... y... nada más llegar... pues... le echa como un... un gas... con Kriptonita... en el cual... pues eso... debilita a Superman... y demás... y empiezan a... pelear... y este y lo otro... y cuando parece que... hombre... a ver... también Superman... pues... abre otro bote... y se lo tira... al soldado... están ahí como... medio debilitados... hay en tuya mía... si... hay una pelea ahí... de barrio... en plan... piña... bum bum... de hecho... es una forma... lo pensé viendo el capítulo... digo... es una forma... eh... barata... de ver a Superman peleando... si... porque le quitas los poderes... y le quitas los poderes al otro... y es una pelea de barrio... y estás viendo pelea... Superman pelea... si... hay acción en el capítulo... pero barata... si... está bien... está bien... y... y bueno... y cuando... y creo que se le canta... la pelea a favor... o pasó algo... no recuerdo muy bien... que se le canta a favor del... del soldado... y de repente aparece... John... y le inserta por detrás... una lanza de kriptonita... mal pensado... ¿qué están pensando? estaba siempre con la mente sucia... una lanza de kriptonita... y se lo carga... ¿no? al soldado... pero claro... Superman queda... en el suelo... ahí hecho polvo... además medio asfixiado... con el gas de kriptonita... y... bueno... pues con la lanza ahí en el pecho... tal... en plan... te voy a matar... a todas estas... Lloyd... por petición de... de... de papá Lane... fue... al rollo... porque el de... el... Johnny... John Henry Iron... decía que... quería hablar con Lloyd... sólo hablaría con Lloyd... exacto... entonces... Superman no quería que apareciera... pero al final... deja que Lloyd haga... lo que Lloyd sabe hacer... y Lloyd va... a todas estas... bueno... no... primero... hay que resolver... esta situación... que es básicamente... Lloyd le salva el culo... exacto... aparece... aparece Lloyd... y el John estaba ya... en plan... lo había prometido... que te iba a matar... con la obsesión que tiene él... y aparece Lloyd... y... lo convence de que no... de que Superman... es bueno... que no... que no va a ser malo... y que él también como... es que si... si se carga a Superman... sin que Superman sea un villano todavía... claro... él se convierte en el villano... claro... le tira el típico... palique... este rollo... un palique muy lógico... muy lógico... muy tal... le dice... que tiene coherencia... y que... y que... yo compro... sí... ¿por qué? sí... tú compras... yo compro... tú compras... Marta compra... sí... ¿por qué? porque la verdad que tiene... bastante... similitud... esa escena... sí... con... con la escena de... la película de Batman v Superman... ¿no? con el momento... Marta... sí... pero... como antes estábamos hablando... un poco... para refrescar... salva a la Jill Leader... salva a Marta... sí... para refrescar y demás... antes de hacer el vídeo... decíamos que es como el momento Marta... pero... bien hecho... bien hecho... porque la verdad que tiene mucha más coherencia... la... 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 como se desarrolla... la... la... la escena en la serie... que en la peli... bajo nuestro punto de vista... que es el que nos vale a nosotros... ¿no? sí... y... y bueno... pues pasa eso... y nada pues... John... queda convencido por... por el argumento de... o por el palique que le da a Lois... y bueno... tira la... la vara esta... la lanza de Kriptonita... y... todos felices y importantes... mientras tanto... mientras tanto... eh... si... Jonathan... eh... va todo loco... y quiere ayudar... y se mete en la caravana... sin... sin que nadie lo sepa... y sin ningún tipo de... de medida de seguridad... sí... porque... perdón... porque yo creo que... claro... se siente inútil... claro... claro... porque la madre es la... mejor periodista... tal... su hermano tiene poder... su padre es el... puñetero superman... ya se siente inútil... también hay un poco... bueno... lo dice al principio del capítulo... sí... sí... hay un poquito de... bueno... no... y... básicamente... eh... se mete dentro de... de la caravana... y la guía se pone pelotuda... sí... porque... no lo reconoce... no sé quién es... en 10 segundos... te voy a levantar del piso... sí... 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 y... el chiquillo se acojona... lógicamente... obviamente... y... y... y es cuando... eh... en ese momento estaba todavía superman... eh... recién levantado de la pelea con esta gente... con Lloyds... tal cual... y... no sé si fue eso... o antes... no recuerdo... el orden de los factores... dices tú... sí... porque Lloyds apareció... y fue quien llamó... activó la... el cacharrito ese que tiene para... para llamar a superman... se dio cuenta y llamó... ah... vale... a lo mejor Lloyds había vuelto... eh... después de... o fue antes... o la escena esta fue anterior a lo... justo antes de eso... sí... creo que sí... creo que sí... creo que sí... el orden de los factores en este caso... creo que no actira al producto final... eh... bueno... en cualquier caso... eh... Superman llega... a toda hostia... y... faltando un segundo... llega... cubre al hijo... y... y... se carga... el motor que genera todo la... todo el... eh... el sistema de seguridad... el sistema eléctrico... lo que fuera... de la puta caravana... y... cuando salen... ahí es cuando Lloyds explota... y le dice de todo al chiquillo... sí... y eso... y la con la primera escena del capítulo... que es ella hablando con la psicóloga... y que era... o la terapeuta... que realmente... a quien le había soltado todo ese rollo... era el hijo... y eran cosas que ella tenía guardadas dentro... que pensaba que había superado con el aborto de... de su... de su hija... Natalia era el nombre... no me acuerdo... uff... no sé... no me acuerdo... no me acuerdo el nombre de... de la hija la verdad... eh... la cuestión es que... ella se da cuenta de que... de que se le fue de las manos... sí... y que eran problemas suyos... no problemas con el hijo... que sí... estaba preocupado... el hijo la cagó... pero también hay que entender... cómo se siente el hijo... lo que tú hablabas... que es el único que no tiene poderes... ni tiene nada realmente especial... porque hasta el único especial que tenía... que era bueno jugando a fútbol... el hermano se lo levantó también... se quedó sin novia... hasta en un puto pueblo de mierda... en el medio de Kansas... que se estuvo... pero ya... fútbol... entonces... se puede llegar a comprender... que el chiquillo quiere ayudar... y quiera formar parte de algo más grande... pero... la cagó... sí... pero Lois también se pasó de la raya... sí... y se lo reconoce... hay un momento súper emotivo ahí... que me cojo todo... sí... me cojo con la vieja al final... tal... sí... sí... a mí me cojo también... a mí esa escenita me... me gusta... y... y bueno... me gustó la escena de cuando... estaban en la casa... y Lois le estaba ya gritando... ¿no? a Jonas y tal y cual... y se ve como... Superman... ¿estás bien? sí, estoy bien... tal... sí... sí... achantadísimo... achantadísimo en plan de... lo que tú digas tal... como para decirte que no... sí... sí... soy Superman... pero... está claro que... quien lleva los pantalones en esa... en esa familia es Lois... y con razón... la verdad... sí... sí... con razón... y con razón... la verdad... y bueno... y... y ya está... bueno... queda el detalle de que... a... a Steel... a Steel... Steel termina con ellos en... en la granja... sí... y bueno... y lo dejan... él se va... y... y bueno... dice como... no creas... sabes como... no pienses que voy a luchar... a tu lado... tal... esto lo otro... pero... no voy a luchar... pero... si la cosa se tuerce... que no se te va... que no se vaya de madre la... sí... porque bueno... claro... toda la trama de... de lo de los... nuevos... kriptonianos... o... es que yo... no sé si se refiere... con lo de nuevos kriptonianos... no sé si se refiere... a que... que llegan kriptonianos... de la zona fantasma... o de tipo a saber dónde... o se refiere a los... a los tipos... con los que está experimentando... porque eso no son kriptonianos... son tíos con poderes de kriptonianos... pero no son kriptonianos... no... entonces... realmente no es la... pero no sé si en este capítulo... lo hacen alusión de... o... no sé... de... como que... como que... trafiere... conciencia... no, no lo soñaste... si es verdad... si es verdad que lo dicen... es como que... las conciencias de... kriptonianos... muertos... o... no sé qué coño... mediante de la kriptonita X... lo... lo meten dentro... sabe que son... son conciencias que no... no son de la persona... pero eso todavía no lo está haciendo... Morgan Edge... ¿no? lo que está haciendo... es directamente dándole... a Peña Random... le está dando poderes... y algunos escapan... o casi todos a mochar... pero es que no sé si... eso se había... se me había escapado... lo de las conciencias esas... no, no... yo creo que no lo habían nombrado... yo creo que no lo habían nombrado... hasta este capítulo... y a lo mejor ese... yo creo que ese... será el siguiente paso... tal vez para que... para lograr que... no... que se estabilicen los poderes... en la... en la Peña... transferirle... conciencias de Kryptonianos... tal... no sé... porque el ayudante... la mano derecha de... de Morgan... va bien... camina y... claro... y no ha explotado... ella... y ella no tiene conciencia de Kryptonianos... claro... solo que... bueno... que no hayan demostrado... que no hayan hecho ver... en la serie de... si tuviera conciencia de Kryptonianos... de Kryptonianos... si fuera... una conciencia de un Kryptonianos... o Kryptonianos... dentro de esa tía... no se dejaría manconear por este fulano... no... estaría... ya por encima del Nota seguro... si... 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 o se intentaría... por eso... pero no sé... no sé... lo de las... eso... las conciencias... jajaja... jajaja... y bueno... digo así... y poco más... no... no hay más... no hay más... termina así... John yéndose con su caravana... y... y nada... ah pues menos... y a volar... mira... nos va a quedar un vídeo guay... de 18... 17... 18 minutitos... bien... perfecto... y... y bueno... no sé si quieres comentar... no... yo sobre el capítulo... eh... decirlo... eh... sí... o sea... van tan bien... lo están manteniendo tan... tan real... el rollo... sabes que... el miedo inicial que tenía de... a ver si la van a cagar... a ver si la van a cagar... va bien... pero a ver si la van a cagar... como tal... digo... de momento tío... no... se está manteniendo... en un nivel... eh... yo no te voy a decir que es notable... para mí es un nivel sobresaliente... sí... para mí está en un nivel sobresaliente... y es de los mejores productos que... que podemos encontrar a día de hoy... de Superman tío... sí... porque la verdad... es la típica historia de Superman... es un... una evolución... bastante lógica... bastante coherente... muy bien escrita... muy bien llevada... con personajes... actores que... que cumplen de puta madre... cada día me... me gusta más el Superman... estoy más acostumbrado a verlo... al actor como Superman... Superman... Tyler... Tyler... Hawkins... Hawkins... sí... te digo... es que en serio... estoy jodidamente encantado... con esta mierda tío... a mí... a mí me pareció... es que pienso exactamente lo mismo... porque era una serie que... vale... era una serie de Superman y Lois... vamos a ver qué tal... el actor a mí no me convencía... pero... soy... Tim... Tyler a muerte... Lois también era... una actriz... que no me decía absolutamente nada... y me tiene encantadísimo... como... como Lois... los niños... la trama de los fieles... sí... sí... que siempre... lo que decimos en cada... cada vez que hablamos de la serie... que las tramas... siguen evolucionando... siguen estando interesantes... la de los chiquillos... que es lo de rollo... típico... en plan... que es lo que te puede echar... o por lo menos... a nosotros nos puede echar un poquito para atrás... están bien llevados... o sea... la verdad que... que siga así... y... todas las semanas... con ganas de que... que llegue el nuevo capítulo... para verlo... y... y sobre todo... que no pille... el síndrome de Titans... que hablábamos antes... sí... 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 que esa es una pena... porque iba de puta madre... y... y los finales de temporada... compadre... eh... sí... bueno... podemos... no, no, no... no nos metamos otra vez con Titans... que puede suponer un pozo... parecido a la trilogía nueva de Star Wars... no, digo... a lo mejor un extra en el vídeo... que podemos comentar lo de... lo de Jupiter Legacy... ah... pues sí... la cancelación... es una putada tío... que cancelaron la segunda temporada... de Jupiter Legacy... dale un poco de espacio a esas cosas... para que crezcan malos... no sé... ahí ya... no sé... si es por tanta mala crítica... no sé cómo funciona en Netflix... si es por números, ¿no? audiencia... estas mierdas... o si por crítica... si es por crítica... si es... si es por crítica... que no sé... hablo... estoy especulando... debería la gente... un poquito de concienciarse... de... de la... y... y no sólo eso, men... que... esas críticas... que provocan... si... si es por las críticas... esa... esa... vamos a ver... estamos hablando de que... las críticas de Peña... sentado en su chabolo... ha provocado que gente se quede sin trabajo... ¿sabes? ya... ya más allá de... de que a ti te guste o no te guste la serie... y de que tal... tu estupidez de poner mierda por Twitter... sobre productos que hace otra gente... loco... si no te gusta... cállate la puta boca... men... porque hay Peña que se ha quedado sin trabajo... son actores... si... muchos son actores... encontrarán otros trabajos... tal cual... pero ahí... no sólo hay actores... hay gente de producción... hay... claro... hay vestuario... hay de todo, men... y te estás cargando un montón de putos puestos de trabajo... si no te gusta... cállate la boca... y deja el Twitter... no los actores... no los actores que cobran un pastizal... claro... no es por eso... esa gente casi seguro... va a encontrar otros proyectos en los que sigue trabajando... la gente random que está ahí... que... que... el que aguanta la pértica... el que yo que sé... claro tío... el que lleva los bocadillos... ¿sabes? loco... es que eso... y... la gente no tiene empatía ninguna... no respeta nada... y... y esa gente se ha forzado por hacer las cosas lo mejor posible... si no te gusta te callas y ya está loco... pero no... no te pongas a rajar porque... porque han... eh... mancillado una obra que tiene el cómic... te flipó... no tío... esa gente tiene vida... tiene trabajo... tiene facturas que pagar... y por tu gracia... y por tu bobería... y por tu hate... se ha quedado sin culo... loco... eso hay que respetarlo un poco... mínimamente... se ha quedado a la base de... 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 si pensamos de que son por... las malas críticas... si... si... claro... exacto... otra cosa es que Netflix... tal... esa es otra historia... claro... eh... hay una tercera temporada... me parece increíble... si... porque... la segunda temporada de Titan... empezó... bestial... muy guapo... y terminó... para mí... los tres últimos capítulos... eran un truño... una mierda... infumable... que hasta falta de respeto... para... para... para el fan... o sea... que... que... el último capítulo... bueno... no voy a decir nada de spoiler... porque hoy tampoco es el... es el tema... queríamos hablar de... de Superman... pero... o sea... es que... el final de la última temporada de Titan... es que un niño de 5 años... lo... lo escribe mejor... ¿sabes? y es en plan de... ustedes grabaron... y no hicieron un revisionado... o bueno... no grabaron... si lo dices tú... cuando tenías el guión... y estaban leyéndolo... no se dieron cuenta... de la puta mierda de guión que era... y... y nos ofrecen esa mierda... pero mierda tío... y me jode decirlo... porque... aquí no hay Marvel... ni DC... ni hostia... aquí lo que... como decimos siempre nosotros... lo que no somos de personajes... ¿sabes? a mí me dicen... no... ya he leído más Marvelita... y... el tatu que tengo de Superman... que es mi personaje favorito... que es de DC... o sea... con eso ya digo todo... y me jode... pero... que eso... tengo una tercera temporada... y Jupiter Legacy... que a ver... no voy con el estandarte... a ver... no, no, no... a mí me gustó... no, me flipó... pero sí me gustó... sí... tuvo sus cosas... que dices tú... mmm... mmm... vale... pero coño... vamos a darle una segunda oportunidad... si a la segunda temporada... si se la da... si se la damos a Titan... porque yo me veré... en la tercera temporada de Titan... sin duda... la voy a ver... digo... ¿por qué no dársela a esta? o sea... sí... sí... a mí no me gustó el final de... de Titan... no me gustó... ¿me has visto soltar mierda por ahí? no... no... espero que lo mejoren para la tercera... claro... si... si... una cosa es que... como nosotros... que hagamos un vídeo... en nuestro canal... y digamos... me gusta o no me gusta... no me gusta... es una mierda... y ya está... y tú puedes valorar mi opinión... o... pero... pero nunca me oirás decir... cancelame esto... no... no men... porque hay vidas de personas en juego... o hacer campaña... hacer campaña... un vídeo hago... no me gusta... pero después no estoy bombardeando en redes sociales... esto es una mierda... esto es una mierda... claro... si no te gusta... pues déjalo correr... y no lo veas... y ya está... otra cosa... para inflar... y bueno... queríamos también hablar un poco de eso... si... si... porque lo tenemos en la cabeza desde el otro día... que tal... tampoco hacer un vídeo de ello... pero bueno... pero bueno... aprovechamos el tiempo extra... y bueno... extra time... que otras cositas... bueno... viste... las nuevas imágenes de... bueno... primeras imágenes de... Shazam 2... el traje... tal... el traje nuevo... si... fletórico... está guapo... me mola... si... está bien... está bien... a mí... yo ya con esas cosas... tampoco... me hypeo más de la cuenta... porque realmente... yo lo que quiero es... que me enseñen cositas nuevas de Star Wars... es lo que me tiene afilado... y... bueno... si a lo mejor... alguna noticia... que... haya salido... por... no recuerdo nada más... no... no... de... 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 la cancelación... y... y bueno... y esto de... 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 las nuevas... primeras imágenes... eso sí... yo creo que está mejor que el del anterior... eso sí... pero ya el del anterior... porque se le... yo creo que se le va a notar menos el... el rellenado y tal... el anterior tenía demasiado relleno... sí... demasiado... aún así... el demasiado relleno del anterior... es demasiado poco relleno... en comparación... con Black Adam... cuando... cuando llegas a colear con Black Adam... eso va a ser una masa... yo creo que el traje... el traje va a ser pintado... sí... porque... vamos... un body... sí... es que... un body painting... y... y bueno... creo que se terminó ya el rodaje de... Thor, Love and Thunder... que... creo que... el Taika subió una foto con... sí... la medio Leon, ¿no? eh... no... bueno... no sé... no sé si tuvo alguna repercusión... yo solo vi la foto y ya está... de... el brazo así... ah, no, vale... el brazaco así... ese no... yo te decía la otra, ¿no? así... qué digo yo, niño... se puso más... más... pero no viste el... el... el Taika pegándose piquitos con... con este y con la otra... no... eso a Disney no le gusta un pelo... no, no... pues eso sí... eso está rodando por ahí... con... con la casa de Valkyria y... y la otra no me acuerdo quién coño era... ahora no caigo... pero sí... no moló... no le gusta a Disney mucho eso... el Taika... cuidado... mire... corta... corta de Taika... no, corta de Taika que no... y la Vega... si le van a joder el rollo de la peli de Star Wars... sí... a ver... a ver... a ver... a ver... bueno... yo creo que ya... tiempo extra... queríamos comentar lo de Jupiter Legacy... porque lo teníamos ahí... sí... sobre todo... y queríamos soltarlo... y aprovechar en este vídeo... y... bueno... pues... nada... si te gusta el vídeo... dale un buen like... suscríbete al canal... que nos apoyas un montón... ahí vamos... poquito a poco... y... bueno... activa la campanita... para notificaciones... de más vídeos... redes sociales... y... las redes sociales... nos puedes seguir... en Instagram... y nos puedes seguir... en Twitter... eh... yo soy... Javi Wankenobi... yo soy... Jonathan Skywalker... y esto es... Freaky Flow... hasta la próxima... ¡Vámoslo! ¡Vámoslo! ¡Suscríbete!